¿Qué tal? Acá nos encontramos con Doña Constantina. Ahí venimos batallando con la despensita que le fuimos a comprar. Ahí vamos a ver cómo vive Doña Constantina. Ahí nos va a enseñar un poquito de su pequeño hogar. Bueno, como vean, ahí lo tenemos. Venimos ahí de la tienda. La llevamos a elegir. Y en un momento va a ver lo que acá nuestra ancianita Constantina eligió los productos que ella consume. Acá nos encontramos ya dentro del área, del terreno de ella. Aquí conociendo, mire que lo rodea acá Doña Constantina. Muy bonita vegetación. Vemos pacaya, flores. Pues ya hicimos con ella una primera ayuda gracias a las personas que se nos tuvieron uniendo. Bueno, aquí ya estamos. Ahí vemos que está el vigilante ya listo. A ver si nos vamos a robar flores. Bueno, nos podría mostrar algo de su pequeño hogar. Andá, vamos a ir a su casa. El vigilante. Mira, ahí tiene su chayote. Bueno, aquí nos podría mostrar cómo tiene usted su casita adentro. Cómo, verdad, vive usted. Bueno, pues aquí nomás pongo unos platos. Miren, acá estamos ya en el hogar de Doña Constantina. Aquí vamos a poner la despensa que trajimos cargado. Que ahí nos puso a cargar un poquito Doña Constantina. Bueno, Doña Constantina, ¿cómo ha estado usted? Este, todo el tiempo que estoy en casita, la hora que murió mi hermano, me fui para allá. Ah, pero cuando vivía su hermano, ¿vivían ustedes acá? Tenía su casa para dormir, pero ya no estaba buena. Ya no, sí, acá llegó Tera. Y, ¿cómo se llevaban con su hermano Doña Constantina? ¿Cómo se llevaban ustedes? ¿Llevábamos bien? ¿Bien? Sí. Sí, este... Se enfermó. ¿Se enfermó? Es que tomaba mal. ¿Cómo se llamaba su hermano? Raúl González. Ah, Raúl González. Masaríos. ¿Tomaba él? Tomaste, ya tiene tiempo, ya tiene cinco años, ya va a ser seis años que tomó. Y antes, por este tiempo, todavía estaba aquí, estaba, estaba lentadito. Desde octubre empezó a enfermar, la diarrea, el vómito. Entonces, lo íbamos a, lo íbamos a curar, pero lo curó el doctor, pero no salió el resultado. Luego le pusieron suero, pues ya le pusieron harto suero. Ya por último, ya no corría su sangre, ya no corría la medicina, después lo trajimos. Aquí tardó otros dos meses, aquí. Ok, este... En diciembre acabó, el 20 de diciembre. O sea que tardó grave. Ah, por... Doña Constantina, es esta la cama donde quedaba usted? ¿Aquí? Ah, ya no están. Ahí quedaba mi hermano allí. Ahí quedaba, y usted quedaba por aquí. Yo quedaba, sí. Ah, tenía su lugarcito por ahí. Pero ya agoté ya mucho mi casita. Sí, lo que vemos que ya la lámina está rota, ¿verdad? Sí, estaba aquí mi casita. Otra casita ya fue hasta... Ya faltan tres láminas. Sí. Y yo para allá. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene usted con su hogar? Ya tendrán 10 años. ¿10 años? Sí. Oh, ya lleva un tiempo aquí. ¿Qué tiempo está viviendo mi hermana? Aquí yo lo cuido. Ah. Ya tiene años. Tendrán los... Desde que... Primero cuando está mi mamá, pues... Quedó mi papá. Estábamos... Estábamos juntos todos. Eh... No se pasaron mis hermanos. Ah. Ya yo con mi hermano, ya no... Yo lo cuidé, ya no buscó mujer. Yo lo cuidé todo el tiempo. Ah. Ajá. Sí. Bueno, pero... Qué bueno. Miren, acá estamos... Nos encontramos en su hogar de doña Constantina. Ahí vemos su mesita. Ahí vemos sus cositas. Eh... Parte de sus... De sus pertenencias que ella tiene. Aquí podemos ver un cofrecito donde... Yo creo que tiene el... Ahí dejó el tesoro, ¿verdad? Lo mandó a traer Santana de Gravedad. Oh, ahí dejó el tesoro, ¿ah? Ahí dejó el tesoro. Ahí dejó el... Bueno, este... Miren, aquí... Ahí donde... Dice dormía su hermano. Eh... Pero ahorita ya... Ya pues con... Como ella ya... Ya también ya... ¿Cuánto? Cinco meses. Cinco meses. En 20 de diciembre murió. 20 de diciembre. 20 de diciembre. Uh... Está recién todavía entonces, ¿va? Está recién, pues. Ah, cinco meses. Habito escrito mi hermano. Sí, pues como todos, doña Constantina, es nuestra sangre, sentimos a nuestros familiares. Es una misma sangre. Sí, sí, pues. Estoy pensando mucho en mi hermano. Sí, pero... Es que... Mire, doña Constantina, hay que... Hay que ser este... Ahora sí que fuertes. Sí, por la que quieras. Todos vamos por ese mismo camino. Todos vamos a ir. Sí. Todos vamos a ir nosotros. ¿Cuántos años lleva usted ya? Ya tendré mi... Ya voy a ajustar mis 80. Ah, 80 años. Ya voy a ajustar. Ah, ya va a ajustar. Está para ajustar sus 80 años. Soy del 40. Soy del 42. ¿42? Sí. Este, mire, pues, este... La verdad, me da mucho gusto volver a regresar. Otra vez con usted. Gracias. Y qué bueno, ¿verdad? El encontrarla. Lo encontramos ahí que estaba usted arrancando. ¿Qué? Sí, tenía otra en mi casita. Ya se fue. Ah, ya. ¿Ya se cayó? Ya se cayó. Ya va a salir ya. Ah, ya. Ya va a arrancar con un... Con un palo de café. Hasta allá trancó. Se me había caído. Allá todavía vivía también. Ah, sé que vivía allá y vivía aquí. Ah, tenía dos pequeños hogarcitos. La tienda aquí. ¿Verdad? Ok, mire, doña Constantina, pues, como vimos, ahí venimos para llevarlo a la tienda para que usted escogiera sus cositas. Ah, sí. Y, pues, vamos a mostrarle, ¿verdad? A nuestra audiencia, a quien van a estar visualizando los videos, qué es lo que usted eligió. Vamos a ponerlo acá en la mesita. Sí. Nuevamente le decimos que nos encontramos acá en el hogar de ella. Miren, pues, no perdemos las costumbres. Aquí, pues, aquí llevó, llevamos la morraletía de ella para poder traer las cosas más pesadas. Y el otro que sobraba, pues, en otra bolsita. Y es así como le hicimos una despensa acá a nuestra abuelita Constantina. Esta despensa, doña Constantina, viene de parte de Damián Moreno. Ah, sí. Damián Moreno es quien le hace llegar esta despensa. Gracias. Eh, existen personas quienes valoran, nos valoran, nos, ahora sí que nos dan esa, esa valentía de seguir hacia adelante. Y de parte también, mire, de Moisés Pérez, eh, le traemos esta, esta ayuda de mil pesos. Gracias. Son mil pesos que él le hace llegar. Sí. Sí, eh, qué, qué bueno que nos recibió usted humildemente acá en su pequeño hogar, acá donde quedaba usted. Sí, eh, por dichas razones usted, ¿verdad? No quiere dejar esta casita porque extraña usted los momentos que ha pasado por aquí. No, 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 no donde quiera. Ya, ya, bueno. No, pues, en raíz a uno ya no se puede uno mover, ¿verdad? Ya, ya, no. Sí, doña Constantina, eh, hay muchas personas quienes, ahora sí, nosotros venimos de parte de un canal, El Progreso Chiapas, quien nos hace, que a través de ellos, muchas personas, nos están haciendo posible estas ayudas nuestro propósito es mostrar cómo viven las personas ahora personas como usted usted es una mujer sola pero triunfadora quien puede demostrar a todos de que si podemos salir adelante ¿verdad? y así ¿cómo se ha sentido usted al recibir esto de parte me siento alegre muy alegre muy motivada muy contenta ¿cómo se siente también al recibir sus mil pesos? también agradecida ahí queda muy agradecida pues eso se lo ha hecho como le digo Moisés Pérez es quien lo ha hecho posible esta ayuda esperando ¿verdad? que él lo tenga en bien nuestro Dios allá en donde quiera que se encuentre ellos se encuentran en la unión americana allá se encuentran ellos bueno doña Constantina nos dio muchísimo gusto venir a buscarla a usted poder llevar a elegirla lo que a usted le gusta consumir amigos y amigas visiten el canal como el Progreso Chiapas en Youtube el Progreso Chiapas en Facebook háganos llegar sus comentarios suscríbase dale like ayúdanos a compartir este contenido y juntos vamos a hacer posible más ayudas gracias gracias muchas gracias ahí queda muy agradecida nos acabo de agradecer nos acabo de agradecer está usted contenta motivada ¿verdad? emocionada por lo que ha acabado de recibir nuevamente así como también le estuvimos ayudando primera vez hoy lo hacemos segunda vez ya otras personas que se han unido si nosotros estuvimos apoyándola y somos el canal que se dedica a buscar a personitas como usted bueno nos despedimos sigan viendo nuestros contenidos y compartiendo y dele like y